Territorios del arte es un proyecto muy atinado, no solamente por la plataforma artística que representa para los creadores e intérpretes, sino por esta opción de profesionalización de las compañías. Territorios del arte le da como mucha estructura a los grupos que hemos venido a trabajar acá. Nuevas ideas para trabajar el proyecto, para profesionalizarlo sobre todo. Lo que vivimos en el laboratorio nos ha ido alimentando muchísimo en experiencia y en herramientas para podernos presentar y vender de alguna forma de una manera más efectiva. Lo que hacen es como de cierta forma ordenar las ideas de todas las bandas, lo cual es algo muy provechoso ya que aterrizas las ideas. La experiencia en Territorios del arte creo que ha sido muy fructífera, sobre todo en el sentido de que como compañía joven, pues bueno, esta estructura que plantea Territorios del arte nos ha sido muy útil, sobre todo para asentar una base que consideramos sólida para lo que proyectamos como artesales. Nos ha ayudado muchísimo para poder entender un poquito más el camino hacia la profesionalización y encontrar sobre todo nuevos contactos no solo con programadores, sino con creadores de otros estados. Se van creando vínculos, amistades, que van creando nuevos proyectos. Parece un excelente escaparate para todos, nosotros estamos conociendo varios artistas de la región, porque a veces conocemos artistas que son de los lejísimos, como para crear un vínculo, es muy bueno y es muy bueno. Territorios del arte creo que es una plataforma que nos da oportunidad a la gente del centro occidente para insertarnos en las redes de institutos de cultura, así como los mercados de arte. Permite profesionalizar el trabajo para proyectos autogestivos como el nuestro, Manimal. que no estamos solos y que al contrario, necesitamos siempre estar buscando esta interconexión que nos va a dar la fuerza para seguir avanzando en esta cultura que tanto le hace falta al país. Empezar a moverme en el medio y conectar, conectando horizontes como dicen en territorios. Yo hago votos porque Territorios del Arte inicie y dure muchos, muchos años creciendo y sobre todo inyectando esos nuevos ánimos para la creatividad en el artista y sobre todo también seguramente que haga eco en el público. La experiencia está siendo vibrante y absolutamente interesante, muy, muy relevante. Porque también creo que es un festival aparte de un mercado muy profesional, precisamente por lo que decía él, porque hay un ambiente que no es de mercado. Territorios del Arte es una oportunidad de encontrarnos con los creadores escénicos, pero desde una perspectiva sin barreras, amable, donde te permite platicar con el creador después de su función. Es una plataforma de ayuda, de interconexión entre los artistas y todo el engranaje que conforma la industria del espectáculo. Por eso era muy importante para nosotros estar en territorio, porque era como salir del DF, salir de lo que se produce siempre en el DF, que es básicamente lo que nos llega en España y nos llega en Chile, para conocer otra escena que también existe, que es en este caso la escena de los 7, 8, 9 estados, no sé cuántos son. Es nuestra manera de un poco centrarnos y definir los caminos, cómo seguiremos trabajando. Es un punto importante, que los artistas se conozcan, que generen nuevos proyectos, que generen vínculos, que los festivales también se conozcan, que pueden hacer redes. Entonces, pues yo le veo una larga vida a este proyecto y un beneficio muy integral para la comunidad artística. Toda una región que aquí se encuentra para justo generar redes, generar movilidad de obra, de ideas, de relaciones. Territorio del Arte en su segunda edición ya maduró respecto al año pasado en muchos aspectos y pues solo va a seguir creciendo y creando una oportunidad muy grande para todos los artistas.